Música Los profesores son el corazón de la calidad de la educación. Son ellos quienes hacen la diferencia. Es por eso que hoy hemos querido reconocer a 100 grandes profesores para Chile, para visibilizar la labor que miles de profesores hacen día a día en la sala de clases, jugándosela por sus alumnos y por hacer la diferencia. Hacer una educación de calidad tiene como pilar fundamental a nuestros profesores y profesoras. Y es por esto que esta iniciativa que visibiliza el rol del profesor hace la diferencia en avanzar en la calidad de la educación.